¿Le doy o no le doy? ¿Le doy? Le doy. Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿qué tal? No sé si te pillo de camino al trabajo, haciendo deporte, cocinando o tranquilamente en el sofá. En cualquier caso, muchísimas gracias por estar ahí escuchando. Este es el episodio cero, el episodio piloto, y en el quiero presentarte quién soy yo, de qué va este podcast, qué vas a poder encontrar aquí para ti y qué tienen que ver las estrellas de mar en todo esto. Sí, sí, has oído bien, las estrellas de mar. Me llamo Juan Daniel Sobrado, aunque todos me llaman Juanda. Y solo por escucharme hoy, tú también puedes llamarme Juanda. Deja que te cuente un poco sobre mí. Nací en Madrid una mañana soleada de mayo de 1982. ¡Qué amor, tranquilidad! No, 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 no voy a ir tan lejos. Mejor te cuento algo más actual. Ahora mismo me dedico al marketing de Medtronic, una gran multinacional en el mundo de los dispositivos médicos. Posiblemente si conoces a alguien que lleve un marcapasos o una bomba de insulina, pues muy seguramente sea de Medtronic. Además del marketing, parte de mi trabajo consiste en facilitar formaciones a compañeros y clientes. Y es algo que disfruto muchísimo. Fruto de esta pasión por la formación, hace justo un año empecé a montar un blog llamado LearningLegendario.com. Como ves, un nombre muy humilde. En este blog comparto todo lo que voy aprendiendo sobre formación en la empresa e ideas para crear mejores experiencias de aprendizaje. No me considero un maestro de nada, pero a base de experimentar y con curiosidad vas aprendiendo algunas cosas interesantes. Y te preguntarás, oye, ¿y por qué formación en la empresa? Pues sencillamente porque creo que es donde menos se ha avanzado hasta el momento. Y te explico. Desde hace años, en el sector educativo están surgiendo muchísimas iniciativas que buscan facilitar un verdadero aprendizaje de los alumnos, ya sea en colegios, en institutos, en centros de formación profesional, en universidades. Me refiero a iniciativas como el trabajo por proyectos, la clase invertida, lo que llaman el Flip Classroom. Flip Classroom. Bueno, sí, eso. El aprendizaje de servicio, la utilización de herramientas colaborativas online, entre otras muchas. Sin embargo, en las empresas, muchísimos capacitadores siguen haciendo sus cursos de formación como hace 20 o 40 años. Ni te imaginas la cantidad de talleres de formación que se realizan a diario en los que se tortura a empleados con insufribles presentaciones y sin ninguna participación. Lo único que ha cambiado es que antes se usaba un retroproyector y transparencias y ahora se utiliza un ordenador con PowerPoint. Pero es lo mismo. Y el problema no es que sea aburrido, el problema es que la gente apenas aprende algo. Y esto sucede en parte porque en muchas empresas existe la falsa creencia de que si uno es experto en algo, entonces también tiene que ser bueno para enseñárselo a otros. Ya sabes a lo que me refiero. Un día el jefe llega y dice, Pepe, ¿tú que eres el que más experiencia tiene vendiendo este producto? Organiza un curso de formación y así enseñas a los nuevos comerciales todo lo que sabes. Sin embargo, el hecho de que Pepe sea el mejor vendedor no quiere decir que Pepe vaya a ser bueno formando a otros. Ser formador exige conocimientos y habilidades que puede que Pepe no tenga aún. O sí, quién sabe, a lo mejor Pepe es un crack. Pero me refiero a cosas como entender cómo aprenden los adultos, cómo facilitar el aprendizaje en un grupo, cómo gestionar una discusión para que sea productiva, cómo hacer las preguntas adecuadas para generar un descubrimiento, cómo motivar a otros para querer aprender, cómo dar feedback, etcétera, etcétera, etcétera. Es el mismo caso que un catedrático en la universidad. Puede ser un genio en la investigación y publicar un montón de libros y artículos, pero a la vez ser un nefasto profesor. O igualmente, muchísima gente sabe conducir, pero la mayoría no sabría enseñar a otra persona a conducir adecuadamente. Y todo esto lo sé, porque lo he vivido. Yo mismo empecé a hacer formaciones a base de presentaciones y con escasa participación de los asistentes. Era un torturador. Y lo hacía así porque simplemente no conocía otra forma. Es como yo mismo había aprendido en el colegio y como luego había visto a los profesores enseñar en la universidad. Afortunadamente, para mí y para los compañeros y clientes a los que torturaba, en 2012 me invitaron a participar en un curso de formación de formadores. Y la experiencia me encantó. Eso sí, fue como una bofetada con toda la mano abierta. Me di cuenta de lo mal que lo había estado haciendo hasta el momento. Pero lo más importante es que me di cuenta. Y así, todo flipado, me vine arriba con este tema. Empecé a estudiar, a poner en práctica lo que iba leyendo, a hacer pequeños experimentos con mis compañeros de trabajo y fui aprendiendo más y más. Y llegó Dani. Hace justo un año, un 14 de noviembre, mi mujer y yo estábamos en el hospital para recibir a nuestro segundo hijo. Por cierto, feliz cumpleaños, hijo mío. Algún día tú y tu hermana Clara escucharéis este podcast y estaréis orgullosos de vuestro padre. Papá, que ya estabas orgullosos. Gracias, Clara. Bueno, sigamos. Y resulta que Dani, en vez de venir con un pan debajo del brazo, vino con una idea. Fue entonces cuando me planteé compartir en un blog mi propio camino en esto del aprendizaje como formador. Y en este punto, podré hablarte sobre mi pasión por ayudar a otros, por compartir los conocimientos, por crear algo yo mismo. Pero sinceramente, entre tú y yo, y ahora, que no nos escucha nadie, creo que lo que me motivó a escribir fue más bien esto. ¿Sí? ¿Es este el cerebro de Juan Daniel Sobrado? Sí, aquí es. Ok, chicos, pa' dentro, id sacando todo. Pero, pero, ¿qué hacen? ¿Por qué se llevan todos mis libros de negocios? ¿De comunicación? ¿De creatividad? No se preocupe que no le vamos a dejar esto vacío. Simplemente estamos redecorando su vida. Mire, aquí le dejo tres libros para que vaya empezando. El maravilloso libro de los fluidos de tu bebé, Mocos, pipí y vómitos. ¿Cómo dormir a tu bebé de una p***a vez con cariño y ternura? Y mi preferido, las ventajas de vivir sin dormir. ¡No! Así que buscando una vía de escape al mundo de los pañales, me puse a saco a escribir en el blog por las noches. Pero también tenía claro que además de escribir mis propias ideas, quería conocer lo que estaban haciendo otros formadores expertos. Poder aprender de sus experiencias y consejos. Y pensé, ¿qué mejor formato que un podcast para grabar y compartir estas entrevistas? ¿Y qué tal en vídeo? Eh, no, 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 esto era una pregunta retórica. Bueno, continúo. Y ahora te preguntarás, ¿y cómo sé yo si este podcast es para mí? Pues te diría que si te dedicas a la formación por cuenta propia o en una empresa, tanto si acabas de empezar como si llevas muchos años, este podcast es para ti. Sí, ahora te estoy señalando a ti como el dibujo del tío Sam. También, a lo mejor simplemente te causa curiosidad el tema. En cualquier caso, mi intención es crear un lugar para compartir todo lo bueno y todo lo menos bueno que tiene esta maravillosa profesión. Espero que las entrevistas de este podcast te inspiren a hacer mejores formaciones. Y sobre todo, ofrecerte ideas que sean prácticas y aplicables. Me encantaría que cuando terminases de escuchar un episodio pudieras decir, oye, pues voy a probar esta herramienta en mi próxima formación. Iré publicando de momento una entrevista cada dos semanas, los martes. Me encantará saber también qué te parece esta iniciativa. Que me propongas nombres de formadores que a ti te hayan impactado para que los entreviste. Que me sugieras temas sobre los que quieras que hablemos. O que me cuentes cuáles son tus mayores retos a la hora de realizar un curso o un taller de formación. Estaré encantado de poder echarte una mano ya sea a través del blog, por email, en las redes sociales o en el grupo de Telegram o aquí en el podcast. En las notas del programa te dejaré los enlaces para que puedas acceder a todo esto. Y para terminar, te prometí al principio que te iba a contar qué tienen que ver las estrellas de mar con este podcast, ¿verdad? Pues mira, entre todos los podcasts que yo escucho, hay algunos que tratan sobre el desarrollo de negocios. Con frecuencia estos gurús hablarán sobre lo que significa el éxito para ellos. Muchos coinciden en la idea del éxito como poder ayudar o aportar algo valioso al mayor número de personas posible. Así, cuanto mayor es el alcance, pues mayor es el éxito. Y es verdad, es verdad que cuando uno disfruta con lo que hace, cuando a uno le apasiona, quiere compartirlo con todo el mundo. Sin embargo, para mí el éxito es poder hacer lo que hago, lo que a uno le gusta, incluso aunque estemos solos tú y yo. Cuentan que en un pueblo de la costa había un hombre que todas las mañanas salía a pasear por la playa. En esta playa sucedía un fenómeno curioso. Una vez al año, la marea subía tanto que arrastraba montones de estrellas de mar a la orilla que quedaban allí paradas. Uno de estos días, el hombre salió a pasear y vio a lo lejos una persona que entraba y salía del agua. Cuando se acercó, observó a una muchacha que sin descanso iba recogiendo una a una cada estrella en la arena y la depositaba con cuidado en el mar. Al hombre, la escena le pareció ridícula. Se acercó a la muchacha y le dijo con la voz que da la experiencia. —Pero chiquilla, aquí hay miles de estrellas de mar. ¿No ves que no puedes salvarlas a todas? Siento decirte que lo que haces es inútil, no tiene ningún sentido. La muchacha, que justo en ese momento tenía una estrella en la mano, miró a la estrella. Miró al hombre, volvió a mirar a la estrella, se agachó y la dejó suavemente en el agua. Volviendo a mirar al hombre, le sonrió y le dijo, con la voz que da la experiencia, para esta sí que tiene sentido. Si como esta estrella consigo ayudarte con este podcast a hacer mejores formaciones, aunque sea solo a ti, para mí el esfuerzo habrá merecido la pena. Sin más, te invito a que escuches el episodio 1 y la entrevista a mi amigo Miguel Ángel Romero de formacionparaformadores.com. Él es un auténtico maestro de maestros del que puedes aprender muchísimo. Y si te gusta esta iniciativa del podcast, no dudes en dejarme una valoración positiva en iTunes, iVoox o donde sea que estés escuchando. Y como siempre, me despido deseándote mucho éxito en tu próxima formación.